Camiones de gas son bombas de tiempo, ¿de cierto? El diario del grupo El Comercio, que está con el gobierno corazón, corazón, dice la cisterna, el problema es la cisterna, los camiones. Pero ¿quién tiene que verificar los camiones? ¿No tiene que ser Ocinermín? ¿Y qué ha pasado? Ocinermín, ¿de cierto? Tiene un presidente, un señor que ni sé cómo se llama, Emblau, Scherer, Scherler, bacán. Este señor tenía que dar una entrevista en RPP. Entonces va el señor, una entrevista. Ustedes ven entrevistas en RPP a cada rato, y entrevistas en la República a cada rato, y entrevistas acá y un montón de lados. Ahora hay un truquito que disfraza la mermelada que se llama Media Training, que hay un montón de periodistas que lo hacen. Entonces, a este señor, que va a dar una entrevista, luego de más de una semana de la desgracia, ¿cierto? Se le aparece piquitipaquitipo el muy conocido y simpático periodista Augusto Álvarez Rodríguez, que es director de su propio programa en República TV, que es una vaina chiquititita, por decirte, comparado con esto. La República que no tiene tiraje y que daría pérdida operativa, de todas maneras, si el gobierno no le pagase publicidad. Y resulta que le va a dar un Media Training. Le va a decir qué es lo que tiene que responder para cuando vaya RPP a Can. Pero termina yendo a su propio periódico y él lo termina entrevistando. ¿Y cuánto le cobra por el Media Training? Tienen 34 mil, que es lo máximo que se le puede cobrar a un organismo sin entrar a licitación. Y él se cobra 33 mil soles de nuestros impuestos. Pero al día subsiguiente ya va el presidente de la República y ya lo recibe Chicho Mom en Camaná. Ven, pasa. ¿Qué importa que ha sido golpe de Estado? Has hundido a Keiko y has hundido a Alan. ¿Qué capo eres? ¿Cuánta plata recibe la República? Mucho más. ¿A qué me refiero? A que un montón de veces yo les he dicho que hay una inmensa mermelada del Estado. Hoy día vamos a hacer un informe en combate a ese respecto. Como 2 mil millones de soles que no se sabe en qué se gastan. En asesorías, en consultorías, en ONGs, que a la vez le pagan a periodistas, que aplauden estupidez y media de todo el gobierno. Entonces ahora le tocó a Augusto aplaudir al señor Dos Inermín. Por 33 mil soles él va, le hace su Media Training. Qué bien. A mí me vale cebo que Augusto gane plata. Yo no le envío la plata a gusto. Yo sé cómo me gano mi plata y yo sé a qué se dedica él. Yo también creo que él ha sido asesor de la Villarán y asesor, no sé, del Seguro. Cada uno gana su plata como quiere. Hipis, donde él es Pope, ha recibido plata de Odebrecht. Y no pasa nada, ni le va a pasar nada. Yo no le deseo ningún mal a Augusto al Berroys y me va a seguir cayendo bien. Yo soy de la U, él es de Alianza. Yo tengo una manera de vida, él tiene otra. Ese no es el punto. Que si él era fujimorista y que ahora fue toledista y villaranista. Eso no es el punto hoy. La gente que lo sigue sabe de su pasado y su línea política. El punto es bien sencillo. El gobierno compra opiniones. El gobierno compra líneas periodísticas. Lo mismo que hacía Montesinos, igualito, solo que con factura. Entonces, si a usted le molesta el montesinismo y el fujimontesinismo, bueno, ahora eso se hace a viste paciencia porque es información pública. No es un delito. Augusto al Berroys no ha cometido ningún delito. Y él va y cobra, como dirían los rojos, 40 sueldos mínimos por hora y media de trabajo. 40. Y está. El mismo recibe su platita. Él lo entrevista el día siguiente y el diario donde el pata lo aplauda al presidente, que es el jefe de la PCM, organismo al cual es adqurito el Ocinermín. Y así hay un montón de organismos y un montón de periodistas que trabajan en medios de comunicación, de Grupo del Comercio, Grupo de la República, Grupo RPP, que mermelean felices y aplauden cualquier barbaridad. Como le aplaudieron las barbaridades a Oiantumal, a Nadine, a Toledo y a Fujimori. Y así viven. ¿Me entienden? Y ya está. Y ya está. Y usted lo seguirá viendo y la República que publique. El Estado me ha dado un rewebal de plata en encartes y tal y por eso vivo. Si no me lo dan, quiebran. O sea, la República TV es una vaina chiquitita. Que no es rentable per se. Sin la plata del Estado, no es cierto, es inviable. Y a gusto, Consejo de Pata, tenemos un montón de amigos en común, repito, a mí me sigue cayendo bien, no tengo nada en contra de él, no le envío su sueldo, ni su plata, ni nada. Es un tipo hiperinteligente, ha estado en Harvard, yo lo aplaudo. Pero lo que tendría que hacer, en vez de estar buscando cómo destrozar a Beto Ortiz, no es cierto, porque yo ya sé lo que le va a pasar a Beto Ortiz, un rayo le va a caer. ¿No es cierto? Por decir lo que pasa todos los días en la prensa nacional. Por eso es que aplauden tanto al Presidente de la República, por barbaridad y media, a los ministros pasan piola. Este es un extracto de lo que dijo Beto ayer en su programa de Frecuencia Latina, cortesía de Frecuencia Latina, pero se entiende. Esto se llama la mermelada con factura. Álvaro de Rodríguez es el único que lo hace. Yo le puedo asegurar que hay un montón de gente en todo el Grupo RPP, Grupo La República, Grupo RPP, que lo hace. Y que lo van a salir a defender o se van a callar y siluar bajito. Miren lo que dijo ayer Beto Ortiz al respecto. Dios y Nermín, el señor que a la hora de la hora es irrelevante, y un mermeladón de mi amigo, y me sigue siendo mi pata, Augusto Álvarez Rodríguez. 722. El señor Álvarez Rodríguez llegó a las 9.33 y se reunió con el presidente de Osinermín. Osinermín tiene como presidente al señor Daniel Schmerler, es un poco difícil el apellido, que Omar Avilla salió entrevistado en el periódico del señor Álvarez Rodríguez al día siguiente, el sábado, con un titular que dice, hubo una diligencia de la empresa, se manipuló la válvula del tanque. Ese es el titular, y siempre se acaba ahí la historia. La empresa tiene la culpa, nosotros no sabemos nada, pero un momentito. Este señor, el señor Schmerler, Daniel Schmerler, presidente del consejo directivo del organismo supervisor de la inversión en energía y minería, Osinermín, ha sido entrenado por un periodista de este diario para responder las preguntas de este diario y lavarse las manos de los 22 muertos de Villa El Salvador. Me pregunto, ¿será eso ético? ¿Será eso correcto? Es decir, ¿el periodista no tiene que encontrar la verdad y no dedicarse a lavarle la cara a las autoridades que obviamente están en este momento metidas hasta el cuello en esta tragedia? No. El señor Álvarez Rodríguez fue personalmente y entró, aquí está el reporte de entrada, a las 9 y 33 de la mañana y le dictó un curso, una clase relámpago al señor Schmerler para que salga airoso de la entrevista con su propio periódico, La República. Y, ¡oh maravilla! El titular es, hubo negligencia de la empresa, todo bien con el Estado, el gobierno no tiene la culpa, muy bien entrenado el señor Schmerler por el señor Álvarez Rodríguez que trabaja en La República. Y, ¡oh maravilla! ¿Qué pasó después? Ahí nomás, ese mismo sábado que sale publicada esta entrevista, absolutamente absolutoria, ¿no es cierto, de Osinermín? ¿Qué pasa? Reciben la visita, nada más y nada menos que del propio excelentísimo presidente de La República, Martín Vizcarra, que va hasta La República a darle una entrevista exclusiva. ¿A quién? ¡A Augusto Álvarez Rodríguez! ¡Oh, casualidad! Al mismo Augusto Álvarez Rodríguez que acababa de cobrar 34 mil soles de mi plata, de tu plata y de la plata de todos ustedes, porque esa plata sale del Estado. 34 mil soles por haberle dado una hora, una hora y media de consejos al señor Schmerler para que salga abrioso la entrevista con La República y la entrevista con RPP. Bueno, ahí hay una alusión rápida a cuánto se puede contratar, cuál es la suma por la que se puede contratar, ¿no es verdad? ¿Dónde está? Salvo que esto sea un libelo, un operativo montesinista de Beto Ortiz. Consejo de Pata, como decía Peredo, es fácil Augusto, lo que tiene que hacer Augusto es decir, señores, yo me dedico a esto. Así como le exigen transparencia y el IPIS, comunicado del IPIS, ¿qué va a comunicar la República? O sea, yo sé de la República un caso en donde por hacer eso a un periodista lo votaron y lo votó Chicho Mome. Yo he trabajado en la República. Chicho Mome votó a un Pata por hacer eso, pero en el mundo del deporte. Y lo votó, no era cualquiera, y lo votó su Pata. Yo no quiero que lo voten a gusto. Me parece que es una persona inteligente. Cuando quiere, es brillante. Cuando quiere utilizar la inteligencia, la inteligencia es como tener ojos verdes, lindos, preciosos, azules, pero si eres miope, no se empanada, ¿no es cierto? ¿De qué te sirve ser elisa de Taylor P si no puedes ver? Bueno, Augusto es un capo. Es un tipo inteligente, brillante, culto. Cuando quiere hacer y decir cosas inteligentes, las hace. Y cuando quiere hacer lo que está haciendo, también lo hace, porque de algo tiene que vivir. ¿No es cierto? La República no da para pagar. Y no es el único ahí que lo hace. Porque hay periodistas de rango, 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 directores de medios. La mermelada en la prensa es algo muy normal. En el deporte, igualito. El problema es quién pontifica. Y pis pontifica. Augusto pontifica de transparencia. Y Augusto habla del presupuesto del Estado y tal. Entonces, en este caso, reitero, él tendría que decir, en los últimos años, ¿no es cierto? Yo he asesorado, he dado media trainings. Hay una ONG a la que le dan para que me dé. Lo tiene que decir Augusto. Así Perlita de Ríos va a entender por qué la votaron. Y Melissa Pesquiera va a entender por qué la votaron. Por no leer el teleprompter del Seguro Social. Augusto era asesor del Seguro Social de manera directa o indirecta. Van a ver un montón en la prensa que va a silbar bajito. Yo lo he visto. Hay gente que es, olvídense. Han sido declarados personas no gratas por la Asociación Nacional de Diabéticos, por la mermeladaza. Pero usted, señor, que está del otro lado, tiene que saber, en este caso, yo nunca en mi vida he asesorado a ningún gobierno regional, a ningún partido, a ninguna intendencia. No doy media training. Nunca he ido a ninguna universidad, pese a ser quien soy. ¿No es cierto? Porque yo en esto no soy regular, yo soy un capo en esto, por mucho que le duele a la gente, por eso sigo vivo. Nunca le he cobrado ni al señor Acuña, ni al señor Raúl Díaz Canseco, ni al señor Nadie pudiera dar una charla en su universidad. Y hay periodistas que van y les cobran, y les cobran un huevo de plata. O sea, 7.000, 8.000, yo sí sé, yo tengo idea de lo que es tener plata. 8.000, 9.000, 10.000, 15.000. Por dar un ejemplo, Augusto es asesor de Acuña. Sería bueno que lo diga si es asesor del señor Acuña. Recuerda, Augusto, que yo soy vecino de Acuña. ¿Me entiendes? Entonces, hay que saber la transparencia, porque lo que hizo Montesinos y Fujimori estuvo mal. 20 años después lo seguimos haciendo con factura. Está mal, pues. Augusto ha trabajado en el régimen de Fujimori y Montesinos. O sea, cuando él trabajaba, él también le pagaba periodistas para decir que lo estaba haciendo bien, que las privatizaciones fueron bien hechas. Digo o no. ¿Quién más lo hace? ¿Quién más lo está haciendo en este momento? ¿O hay alguien en radio que está saliendo a hablar y este tema no lo toca? Porque ahora es deflagración, ya no es incendio. 21 muertos. Y aplauden que el presidente haya estado de emergencia, pero el desablaror. Y no mencionan a este señor. Y repito, quien ha recibido de la mano al señor presidente de la República ha sido el señor Mome, que es dueño de América Televisión también, y el grupo de la República, y es socio del grupo del comercio en América Televisión. Ustedes creen, por eso es importante la ley Mulder, que estuvo mal hecha. Canje publicitario. No es plata para los canales, es aire por aire. Y en ese aire informarán sobre el virus del coronavirus, sobre cómo establecer medidas de seguridad para los temas de las fugas de gas. Todo eso lo pueden decir. La anemia. Todo para eso es. Canje no es plata. Con eso los medios de comunicación van a quebrar. No van a quebrar. La plata privada se va a tener que redistribuir y costará más cara la pauta de la Coca-Cola, de la Inca-Cola, de todos los bancos, de todas las FPs. Y ya está. Pero no quieren soltar la mermelada del Estado. Por eso había que matar a Mulder. Por esto había que matar a Mulder. Porque Mulder, ¿cómo va a valorar el negocio? Y el negocio, ¿no es cierto?, de las asesorías. Y de las consultorías. Porque los ministros tienen, en el Ministerio de Economía, se gastan medio millón de soles al día en asesores. Augusto ha ganado con esto más que el presidente de la República y más que el presidente de Osinermín en un día. Porque Vizcarra no gana 33 mil soles al día. No gana Vizcarra, el presidente de la República, 33 mil soles en una hora. Entonces, esto exige el pronunciamiento del presidente de la República porque en la plata de todos los peruanos que él supuestamente defiende, del Poder Ejecutivo que él preside, han salido 33 mil soles, 34 mil soles para pagarle a alguien por un servicio de una hora. O se le pagó a él, porque si no se ha pagado por una hora, se le ha pagado también por la entrevista que le hizo. O sea, vendió la entrevista. ¿Qué va a decir Augusto? Le hice media training y al otro día justo cayó y lo entrevisté. Entonces, si no ha vendido la entrevista, el servicio ha sido de hora y media. Y hay un entregable, hay un papel en donde se justifica la contratación. No es solamente el recibo de honorarios. Aquí está el ingreso de este señor.